Bueno, estamos aquí con Peter, que mira tú por donde creíamos que no existía y lo hemos encontrado, no quería hablarnos, que se escondía y hemos ido corriendo para pillarle, no te rías que te voy a dar, y deja de moverte que me estás poniendo nervioso, pues ahora te jorobas que te voy a preguntar hasta que me canse, anda hijo. Cuéntanos de una vez que está pasando. Pues nada, que quieres que te diga, que yo estoy en la máquina, tan tranquilito, con mi ventilador que hace un calor que te pasas, y de vez en cuando pues oyes que me gusta darme un paseo, aunque como una proyección, así que me pongo mi traje nuevo de los domingos, que no es por nada pero me queda como un guante, si que estoy hecho un figurín, si es que si no soy un top model, poco me falta, y además mira que bonito pelo tengo que parece que me ha lamido la cabeza un choto, que solo he utilizado un poquito de gomina nada más, a ver si aprendes a peinarte tú así, listo. Pues yo me peino mejor que tú, que soy más listo. Bueno, eso habría que verlo, no te pases que te doy una colleja, y mira que soy guays que te la doy riéndome y todo, que las doy con mucho estilo, pero como no existo, pues sería una colleja existencial, de esas que van y vienen, y deja de mirarme con esos ojos raros. Guapo. Eso sí que es verdad, que soy muy guapo, ya has visto como tengo a las olivias, que las dos están que no viven por mí, que las tengo onubiladas. A ver si se van a liar a tortas. ¿Y tú crees que si Olivia se peleara otra vez con Zorribia, le daría una patada en el culo y se quedaría tan ancha? Yo creo que Olivia se pondría esas botas tan feas que tiene y se las tiraría a la cabeza de Zorribia, claro que la otra, que menudo genio tiene pues no se quedaría atrás, que esa es capaz de tirarle la peluca a Olivia y eso duele mucho, pero como yo ya no existo como que me da a lo mismo, que yo estoy a lo mío, que si me apetece me pongo a bailar como ahora, que me da el baile San Vito y es que yo soy así de chulo, ya te digo. Ya ves que sí, si es que hasta me emociono contigo, que me dan ganas de darte un beso. Ja 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 ni te atrevas porque te huele el aliento a rayos que te pasas. Vale, te haré caso, pero dime esa rubia que va contigo no es ninguna de las Olivias, porque no la llamas y le dices que es una pedorra, a que sí, que lo eres, que le estás quitando el novio a la pobre Olivia, que pobrecita aunque no se acuerde. Pues que se aguante. Así que a ti sí que te saca de fiesta. Claro que sí. Y tú no sabes que Peter es un tacaño que solo invita a pisa a su novia de verdad que es Olivia y que la engañó con su alternativa, la zorridía y encima la dejó embarazada, que el chico es un cabeza loca, así que ya te puedes largar con viento fresco. Bueno, que no puedo, porque le tengo bien atado, que soy la máquina esa grande que como Peter es tan guapo le estoy engañando también. Anda mira que pillina, si ya te veía yo una cosa rara, que tienes unos ojillos de víbora que alucinas, que ahora mismo me voy a chivar a Olivia que te va a desenchufar, mala más que mala. Bueno, haz lo que te dé la gana, porque mientras el Peter es solo para mí le voy a unos buenos calambres. Y tú que lo veas. Anda será mejor que te largues que me pones de los nervios. Por cierto, que me debes un dinerito, a ver si me lo devuelves, que te lo dejé y como que pasas de mí, venga dámelo de una vez. Como no existo, pues paso. Uy que tío, ya te pillaré, ya.